Ok amigos, el día de hoy vamos a ver videitos que me mandó el chat con sus puntos del canal, así que vamos a darle Resumen de la velada del año Ey, yo peleando, yo en la velada del año, no puede ser Para gameplays versus paracetamol, a ver ¡Primer rasalto! ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! Pero yo vi como que al revés, creo que creo, tipo en los otros dos rounds creo que fue al revés la situación Momo versus Vir... Dime también sangras Ey, algo me dice que sí, eh, algo me dice que sí Luzu versus Lolito No, la batalla más larga, Juan El challenge de hoy es un challenge que también habéis pedido mucho El ganar sin matar a nadie, ¿vale? ¡Oh, ay, ay, ay! Tropezón, tropezón, se levanta ¿Luzu tiene algún problema? ¡Luzu tiene algún tipo de problema! ¡No, Luzu! Los del récord quienes entran a la casa de Gre... Para quitarle su plan, quedársela y... Let's go, let's go Ah, qué gran resumen de la velada del año 2, la verdad, eh Bastante buen resumen, amigo De haber sabido que iba a haber un resumen tan bueno, no me veía el stream de 3 horas, creo que, bro Si Doctor Strange 2 tuviera excelentes diálogos Wanda, Blackball puede reiniciarte el Windows con un beso de su boca ¿Cómo? ¿Cuál beso? Esta ¡No, la risita, weón! Ojalá hubiera tenido esos diálogos, Doctor Strange, la verdad Una decepción que no haya tenido esos diálogos, eh Los espantaviejas en 3 minutos o menos Los espantaviejas De buenas a primeras todos somos uno Tú, yo, o tu primo, o el güey que está al lado de ti Todos tenemos un espantaviejas interior Después de una ardua investigación por Instagram Me di cuenta de algo La revelación La fórmula secreta del espantaviejas Es, es, es ¡Ya digo, mamón! Hablar de manera intensa de cosas que no le importan en general a una chica y le puede llegar a aburrir Y también estar desesperado Wow, hola, ¿de verdad me contestaste? Es que eres muy bonita y pensé que no lo harías porque soy muy feo Dice A la mierda, what the fuck Estabamos diciendo a Aña en la primera cita y a Ancara Messi I'm gonna spawn 10.000 villagers and make them more shit There's gotta be a faster way to spawn 10.000 Have fun, guys A la mierda Son genaditos A la mierda, a la mierda Ay, mira esas construcciones May now kiss the bride Yo You need a week Disgusting, bro It's time to build a prison Hola, que viola Oh, God Get away from me No Thank you for electing me as your leader Damn, this is net, bro It's God Oh, you guys think I'm God I bet You guys better start worshipping me I think I'm gonna make my own 10 commandments I'm gonna need some sacrifices Eh, they need to look out for themselves They better be on their knees Hey, yo, share my gospel with your people, bro Uh, are you sure you want to allow murder? Hey, don't question All right, how y'all doing? Oh Man, he needs business Bro, what? I'm telling your mom, bro I'm gonna need a sacrifice right now Okay, guys, come on I'm gonna need one of you as an offering How much is this, bro? I bet We are sacrificing this village Lord and Savior Let's go Oh, Dad, you guys actually did it No Lord Grox, Lord Grox What's up, King? I have bad news Does this look like a happy family to you? Uh, yes Yes, it does look like a happy family Well, it's not anymore Do you recognize the little one? Get away from me Oh, yeah, bro I quick smoke Well, the dad witnessed everything He started a civil rights movement To free villagers from your tyranny Quiero argumental Wait, what? Oh, God Chill, why y'all leaving? Bro, you guys aren't allowed to make your own village Are the t-shirts really necessary? Oh, I bet At least they have a statue Okay, this one's intact Bro, okay, that's bullying Don't let my viewers see you there I have signed the Declaration of Independence In the name of my son Hey, yo You guys aren't allowed to leave my village no more ¿Qué le pasa, bro? ¿Qué le pasa, bro? Yo, we need a military I'm gonna design us uniform Okay, let's see here This should get under his skin All right, y'all look at this Qué hijo de puta, bro These are fire ¿Qué hijo de puta? ¿Qué le pasa, bro? Yo, que le... No Hola, man In your face, villager Hey, yo, make sure he sees this Where you going? Let's give him one last chance If y'all worship me I'll be cool with you guys You're no God You're Satan You killed my son We have a Declaration of Independence You can't attack us Oh, that's sick Hey, can I see that? Oh, sure F*** out of here with that bulls*** Let's go No No I love you No Let's go Hey, yo, launch the noob Oh, hi Bro Who's gonna worship me now? At least the bad villagers are gone Hey I'm gonna need you guys to repopulate Bruh Few inches made, yo Let's get lit One more time Amigo, este huevón Qué God son sus videos, amigo Es demasiado God sus videos What the fuck? ¿Qué es esto, huevón? Y es que probablemente nunca viste a Hoogie Boogie bailando No cabe duda que el gigante peludo tiene su swing Nada más miren cómo menea su cuerpazo ¿Qué es eso, huevón? What the fuck? Ay, el juego muy guay, labracitos Míralo cómo se mueve, amigo, ¿no? Increíble Anda a ver sus zombies en la vida real ¿Cómo es eso? ¿Cómo te llamas? Salvador Salvador, por 20 baros ¿Crees poder levantar el garrafón? Jalo Jalas Vamos, inténtelo, venga Con todo Esas mierdas pesan, eh Sí pesan Imposible A ver, ¿y así? Es que ahí te va, ahorita lo gorro acá Y el asunto debe ser así Claro, yo creo que así me ha complicado Porque la fuerza donde más vas agarrándolo así Es a esta zona En cambio, de otra manera, haces fuerza aquí En cambio, así, solamente haces en el antebrazo Entonces es imposible ¿Crees poder levantar el garrafón? Sí ¿Crees tener el valor, el poder? Sí Vamos, adelante, venga Sí Arriba Oh, no, virro Vamos con José José ¿Cuántos años tienes? 16 ¿Crees poder levantar el garrafón por 20 baros? No Un poquito Verga Se le rompió la espalda, amigo ¿Qué es esa forma de mano? Haciendo levantes cosas Estás literalmente jodiendo de la espalda, huevón Y pensar que pensaba que las calculadoras eran inútiles, amigo Imagínense No, Toriel, Tortiel, Tortilla Así es, amigos Si quieren verme jugar Undertale Vayan a ver mi segundo canal Así es Sí ¿Esconde tu pareja ideal en internet? Ay, a ver Ojos cerrados, eh Ok, cierro mis ojos Ya los cerré ¿Cuándo los abro? No veo nada Madre mía Ah, ya los abrí ¿Qué es eso? Vas a conocer a estos chicos Solo chateando con tu móvil Irás descartando candidatos hasta que quede solo uno Adelante Ay, esto se ve muy piola A quien no le guste viajar, mejor que se quede en su casa Adiós Oh, oh, chao Uy, se fueron algunos, huevón ¿Qué es lo que os gusta de mí? Tu sonrisa Ah, ya, ya, esto es lo que ella pregunta en el chat Y le responde Tu sonrisa Me pareces una chica muy dulce Eres distinta al resto de chicas Tienes unos ojos preciosos ¿Cómo que eres distinta al resto de chicas? Si recién la estás viendo Ni siquiera la has hablado, huevón ¿Soy celosos que va? Con una chica como tú lo serías Tampoco me gustan los celosos Así que quien lo sea Que se vaya yendo mejor Bueno, a ver Yo siento que todos tenemos celos Pero a un cierto nivel O sea Yo, a ver No sé qué pensarán ustedes Pero yo creo que El, por ejemplo No tener nada Mucha gente dice, ¿no? No, pero es que no tener celos Es mucha confianza en tu pareja Pero también puede ser Mucha confianza o poco interés Porque, tipo Siendo que los celos son naturales Es parte del ser humano Mi tóxica insana A ver Dejamos que las chicas Conozcan la identidad del chico elegido Ahora no les gusta, ¿no? Físicamente, ¿te imaginas? Tranquila Que soy un actor Y esto es un experimento Pero si no andas con cuidado En las redes sociales Y hablas con desconocidos Te podría ocurrir algo así No me lo esperaba Hola, preciosa Pero no haya pasado En la vida real Así es, chat Es momento de mostrarles Mi verdadero yo Así es, chat Ya no aguanto ¿Quedarías en persona Con alguien que has conocido En internet? Jamás Bueno, a ver O sea, a ver Depende, ¿no? Porque, tipo, hoy en día También es medio como Técnicamente la clase online Es alguien que está Conocido en internet Y tarde o temprano Si te mandan un trabajo grupal ¿Qué vas a hacer, güey? Decir, no, tengo miedo De conocer a gente de internet, amigo Me vale verga la clase online Pero, obviamente Desde el lado de, por ejemplo, ¿no? De, qué sé yo La gente que usa Tinder o así A mí siempre por eso No soy de esas cosas Yo soy muy al antiguo En esas cosas Porque me da miedo, güey A mí sí, la verdad Es que no, no, no Desconfío Desconfío, la verdad Ahora He tenido Tengo amigos Ahora que caigo en cuenta Que de internet Que he conocido en vida real Tommy, Aquino ¿Sabes? O sea, tipo Y por eso les digo No lo hagas No, no A Mira